Una corza o un corzo con una cabeza impresionante, a veces se lo produce, a veces se produce, a veces se produce. Yo he tenido la impresión del otro día cuando estuvimos aquí, hace ya dos meses, que tuvimos a dos niños, el niño de la honda guitarrista y de Fuente Palmera, y el niño de la flor, perdón, de Peñaflor, de propio nombre, de Peñaflor, pues yo para mí fue ese descubrimiento de la corza por el monte, ¿no? Y me dio una venida enorme. Está todavía en la época del aprendizaje, no vayamos a esperar a maestros, pero sí a dos figuritas, que pueden ser figuras, en donde hay una calidad técnica, una posibilidad de físicas naturales para cantar flamenco. Que llegan después a una realidad, depende de su afición, de su amor propio, de la gratificación que encuentre también en la vida, porque no hay artista sin gratificación, como no hay nadie si no se le gratifica. No gratificar, sino ese cachetito en la cara, ese que bien lo hace, esa simpatía, esa gracia, ¿no? Y que cuando es de verdad, es una cosa. Porque gracias solemos dar demasiado, también halago a todo el mundo, y por eso tenemos más artista de lo que corresponde. Más, más gente que se ocupa de todo lo que pudieran ser, ¿no? Que entre amigos están bien, pero que ya entre públicos, pues no es eso. Lo que quiero decirles es que no vamos a encontrar a dos maestros, el de Rononi, pero sí posibilidad enorme de llegar a ser figurantes. Es por las condiciones físicas de uno y de otro, del uno y del otro. Bueno, pues ya está, con esta cosa yo había convocado, porque cuando encuentro a uno a alguien quiere encontrarlo, quiere manifestarlo, pero también asintiendo que el cachet tiene esta ploma, que cuando tú has escuchado a alguien, te da una impresión, luego a lo mejor al siguiente día, pues, a lo mejor no es fío, a lo mejor no... Y mi cachete es que hemos fallado. Todo eso está dentro de las posibilidades de un caso así. ¿Vale? Ojalá que salgamos de aquí, felicitamos a todos por haberlo escuchado. Bueno, pues ya está bien. ¡Alegarse! Aplausos ¡Gracias! 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 en la seguridad de esa redundancia en la ejecución. Ese mecanismo es muy difícil encontrar, sobre todo con esta gana. Es algo que se va consiguiendo con el ejercicio de los años, y con 15 años que tiene el Niño de la Flor, de Pequeflor, perdón, el Niño de la Flor que hubo un Niño de la Flor así, hubo un Pequeflor. Yo me estoy confundiendo con el Niño de la Flor. Niño de Pequeflor. ¿Vale? Bueno, pues, sigamos. Bueno, y en esta pista nos digamos, tocamos de abierro, tocamos la compa, dejándolo con esa cosa tenue, pianita, para que con el volumen de la voz del Niño suene el volumen de la guitarra. ¡Vamos! ¡Y crucemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!